El próximo 16 de septiembre se cumple un año de este rapto. Tiffany Roberts nos cuenta cómo toda una comunidad se unió para salir en busca de Dulce. Norma Pérez estaba en su casa de Bridgeton, Nueva Jersey, cuando recibió una llamada en la que le contaban que su nieta no aparecía. Ella cuenta que su reacción inicial fue de enojo con su hija Noema, de 20 años. A un año de la desaparición todavía tiene muy presente el momento cuando llegó al parque donde vieron por última vez a su nieta de 5 años. Ya había policía en el parque entonces. Sí, yo la verdad, yo entonces dije no lo puedo creer, pero cómo fue capaz que alguien se llevó a Dulce María. La abuela se unió a la búsqueda. Yo pensé muchas cosas, pero yo también empecé a buscar, gritando, Dulce María, ¿dónde estás? La abuela estaba destrozada. Dulce María era más que su nieta, porque al nacer, la madre tenía apenas 14 años y a ella le tocó apoyar a su hija. Cuando yo supe que ella está embarazada, la verdad, sí, sí, me enojé. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué está yo embarazada tan chiquita? Sería su primera nieta y en poco tiempo el enojo se transformó en ilusión. A su esposo también se le ablandó el corazón. Mi esposo estaba enojado, pero cuando miró a Dulce María se puso contento, se puso contento también. La madre recuerda que desde muy pequeña Dulce María empezó a mostrar su carácter. Es bien cariñosa, es tímida, le gusta jugar, le gusta pensar que es una princesa, que es cantar, ponerse vestidos. Y esa timidez de no hablar con extraños era una de sus grandes fortalezas. Aún así, el 16 de septiembre del año pasado, Noema a la vez llegó al parque con Dulce María y su hermanito menor Manuel, de tres años, y una hermana de Noema, de ocho años. Dulce estaba contenta porque ella quería jugar y me dijo que si se podía bajar a jugar. Y dije que se esperara, pero no quiso esperar. Y ya se quise oír y dije, está bien, bájate. Y con su hermano se fue. ¿Por qué no se salió del auto usted? Porque estaba ayudando a mi hermana con su tarea. Como podía mirar un poco al parque, pero nomás no miraba los colombios. Pasaron los minutos y Noema dice que al perder a sus niños de vista, salió del auto a buscarlos. Pensó que Dulce se había alejado jugando. Fui gritando su nombre y no aparecía nadie. La fui, la estaba yo buscando, buscando y nada. Después de entrevistar a algunos testigos en el área, ellos contaron que vieron a un hispano que parecía haberse llevado a Dulce en un vehículo. Daniel Garrabrandt trabaja para el FBI. Él es líder del equipo de despliegue rápido en casos de secuestro de niños. Con más de 20 años de experiencia investigando crímenes contra menores, dice que había muchas personas en el parque a la hora que desapareció Dulce entre las 4 y las 4 y media de la tarde de ese lunes. Es un lugar donde familias van con sus hijos. Hay muchos eventos deportivos. Los vecinos no daban crédito a lo que había sucedido en un parque conocido como seguro y libre de crimen y drogas. Debió haber mucha gente haciendo deporte en el parque alrededor del tiempo del rapto. La comunidad organizó vigilias y recaudó fondos para establecer una recompensa jugosa. Después de varias semanas infructuosas, empezaron las recriminaciones. Algunas personas acusaron a Noema de estar involucrada, mostrando su falta de emoción como prueba. Estaban diciendo que yo la vendí, otras personas dicen que yo la maté. ¿Quién sabe? A lo mejor la di para darle un mejor futuro a mi hija en la que nació y eso no es cierto. Los investigadores descartaron esas versiones. A pesar de que el parque no cuenta con cámaras de vigilancia, los investigadores han examinado videos provenientes de casas y negocios del área y han identificado varios vehículos. Garrabrán dice que uno de esos vehículos podría ser en el que se llevaron a Dulce, pero necesitan que los testigos hablen. Oro todo el tiempo. Le pido a Dios que toque el corazón de esas personas, ¿verdad? Tanto las personas que miraron, tanto las personas que se lo llevaron a alguien, pues alguien debe de saber, digo, porque no es posible que fue un solo persona y nadie sabe más. Dos meses después del incidente, la policía de Bridgeton publicó un retrato hablado de un hombre que fue visto por algunos testigos esa tarde. Estamos buscando a un joven hispano y cuando digo joven es que está entre los 20 y los 40. Agentes federales dicen que tienen la certeza que la respuesta al paradero de Dulce está en los testigos. La experiencia les dice que probablemente alguien vio algo y desconoce la importancia de lo que vio, un vehículo, un desconocido. La otra posibilidad, que el testigo tenga temor de hablar por su estatus migratorio. Pues si vieron algo raro, que digan algo, porque se trata de mi hija, de alguien que también podía ser su hija o su pariente. Los agentes están actuando bajo la premisa de que Dulce María está viva, ya que no han encontrado evidencia alguna que indique lo contrario. Está diciendo que a lo mejor dicen que está viva y está dando más esperanzas de que la vamos a encontrar. Desde la desaparición de Dulce han pasado meses, se apagaron las velas de las vigilias y los vecinos dejaron de llegar. Sin embargo, Noema se aferra a una esperanza. Yo digo que a lo mejor esas personas se iban a arrepentir, que la iban a dejar cerca. Así pasaron los días, pasaron semanas, pasaron meses, pero nada. Poco a poco se han tenido que adaptar a vivir sin la presencia de la niña. Noema dio a luz una niña que se llama Estrella. Cuando nació mi hija la vi y dije, cómo me gustaría que Dulce estuviera aquí, porque yo sé que ella estuviera bien contenta diciéndome, trae tu hija, dame mi hermanita, yo la voy a cuidar, tú vete ya, vete a hacer tus cosas, me va a decir.